ando cortando flores para hacer un ramillete amigas y amigos miren estas son perfectas para adornar los ramos y 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 Marisela Tapia y les hablo desde Chicago y bueno hoy les presento este jarrito, este jarroncito y voy a hacer un arreglo floral. Acompáñenme por favor, aquí tenemos las flores que voy a usar. Miren, son del jardín. Vamos a hacer un florero con flores de mi jardín y bueno pues este vamos a proceder y corté esta que es un retoño de una rosa como para ponerle al fondo. Como que, bueno ya le corté mucho. Pero no importa porque por aquí tenemos otras, otros adornos. Miren esta es este, la manzanilla blanca que le dicen y también es para adornar las plantas, los adornos florales. Ok, por ahí más o menos. Miren qué bellezas estas florecitas pequeñas para adornar este los adornos. Para hacer los adornos florales. Aquí tengo un lirio amarillo. Aquí tengo una geranio. Aquí tengo un lirio naranja. Miren. Miren qué hermosura. Miren, observen esos estambres que tiene este lirio. Este lo vamos a colocar acá más atrasito porque está altito. Aquí tengo también esta planta que se da aquí en el jardín. Bueno, todas estas plantas son del jardín. Vamos a colocársela acá por un ladito. Miren, aquí tengo un hermoso lirio blanco para adornar este hermoso arreglo. Esperando no se caiga de ahí. Pues ahí más o menos quedó. Este es un papis, un papis rojo de mis, de mis papis rojos. Aquí tenemos una linda petunia en color burgundy. Para darle más belleza y más color a estas plantas. Y no podía faltar esta belleza. Pues miren, chicas y chicos. Ahora sí les doy una vista panorámica para que vean cómo quedó esta belleza de adorno. Miren, miren, miren qué hermosura. Miren, aquí trae una, una bug. Las flores, las, las, las bugs, este, los insectos siempre se esconden en las flores. Hormigas y todo tipo de insectos. Pero miren este insecto, miren qué, qué escondido y qué camuflajeado está ahí en la, en el lirio blanco. Pues ahora sí les doy una vista panorámica, cómo quedó mi adorno floral. El jarrito ya no se ve muy bien, pero no importa. Esta es la parte de atrás del, del adorno. Miren. En este grande jarrón que, que traje, que conseguí ayer. Aquí está el lirio anaranjado. Aquí están las hermosas, yo les digo manzanillas blancas. Aquí está la flor de ramo de novia, este. Miren qué florecita tan diminuta. Esta es la copa de oro. El lirio copa de oro. Lirio blanco. Un geranio. Un papi o amapola. Y aquí mi lirio naranja. Bueno, pues los invito a que le den like a este video, amigos y amigas. A que se suscriban si aún no lo han hecho. Y nos veremos en un próximo video. Chao, chao, adiós. Y aquí estáis. Un saludo. Y ya está.